Muchas gracias. Sin la Asamblea Legislativa, el diputado Freddy López, representante del sector minero, ha saludado la socialización que se lleva adelante en torno a la ley del oro, que fortalecería las reservas internacionales en el país. Tiene un contacto con la prensa. Escuchamos lo que dice el diputado a esta hora de la mañana. Acá el sector no está rechazando definitivamente, más al contrario, lo que quiere es que se pueda consensuar, socializar, porque tenemos experiencia de que muchas leyes que se aproban en su momento, se ha podido incluso abrogar después. Lo que queremos es que estas leyes no puedan tener problemas con los actores sociales que están involucrados en el tema minero. ¿Cuál es el límite para esta socialización? ¿En esta semana ya se podrá retomar el análisis de esta ley en el Pleno? Bueno, yo creo que va a ser con un cronograma de trabajo a través de la reunión que han tenido ayer. No tenemos esa información. Seguramente en esta semana ya trabajarán y verán ya los encuentros, tomando en cuenta que tenemos alrededor de 15 federaciones departamentales regionales a nivel nacional y será acá en La Paz o llegarán a las federaciones regionales departamentales en el tema de lo que es la socialización. Bien, ha iniciado ese proceso de socialización en torno a esta norma en la Asamblea Legislativa con los sectores auríferos del país y otros más. En el informe, Roxana Amallea para Red Patria Nueva.